bueno chicos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de free file primero que nada por favor que compartan este vídeo deja tu grandioso hermoso épico like si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis y de último activa la campanita notificación para que youtube te asegure de que hay nuevo vídeo en el canal bueno amigos este momento lo voy a explicar cómo funciona el nuevo evento ahorita de re invita a un amigo bueno nos metemos aquí en la parte de arriba y metimos a quien dice invita a tus amigos de región bueno como pueden ver es muy fácil entrar ahí sí verdad pero hay un pequeño detalle que porque no sale la parte donde dice re invitar verdad lamentablemente ahorita garena dijo dijo bueno lamentablemente no la verdad es lo que sucede es que para poder re invitar a un amigo tiene que estar desactivado o sea que no ha bautizado la cuenta durante el periodo de 7 días a 30 verdad que tenga tiempo de no haber vuelto entonces esa es la manera para que esté esto esto funciona verdad adiós para que funcione esta meta esta dinámica verdad entonces entonces esto es si tienes un amigo que ya lleva bastante días de que no se ha conectado le dice lo llama le puede decir mire bro o por el facebook que qué cosa bro mire con esto te lo conéctate por favor que tal entonces si él se conecta le puedes enviar la solicitud a quien dice invitar lo buscas y le das automáticamente todos tus amigos que tengo acá lamentablemente jugaban free fight pero si no se han vuelto a meter y he tratado de contactarlos y ninguno se ha contactado conmigo para poder enviarle la caja de solicitud de los de diamantes y el voucher bueno amigos espero que te haya gustado el vídeo suscríbete al canal compártelo y si no está si no activa la campana de notificación activa la para que yo te asesores de que el novio en el canal y si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis y bueno amigos nos vemos para la próxima chao chao